Muy buenos días compañeros y catedrático presente. El grupo número uno tiene el agrado de hablarles sobre el cultivo de arroz, oriza sativa. Una de las características importantes para conocer más sobre el arroz serían las siguientes. El origen, la importancia, la taxonomía y la descripción botánica. El arroz es la semilla de la planta oriza sativa. Es el segundo cereal más producido en el mundo, tras el maíz, y contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de nuestra dieta. Existe cerca de 10.000 variedades de arroz y su origen es objeto de controversia en los investigadores. Se discute si fue en China o en India. Pese a las diversas versiones existentes sobre el origen del arroz, se piensa que el cultivo de este inició alrededor de 7.000 años al sudeste asiático. Los primeros cultivados aparecen en China 500 años antes de Cristo, Tailandia 4.500 años antes de Cristo, para luego expandirse a Camboya, Vietnam y al sur de India. La procedencia de este cereal se ha debatido por muchos países, como China, Japón y Corea. Se adjudicaban su origen, sin embargo, estudios morfológicos señalan su trascendencia desde China. Incluso antiguos manuscritos chinos hace mención de él 3.000 años antes de Cristo, donde se consideraban el inicio de su siembra como una ceremonia religiosa, el cual sólo se reserva al emperador. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo. El arroz en Latinoamérica se cree que llegó con la llegada de los españoles, con el propio Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje se planteó numerosos intentos fallidos de introducirlo y reproducirlo. En el año 1512 dieron fruto los intentos de los españoles para conseguir su aclimatación. Desde entonces se expandió desde la isla de la española, hoy actual República Dominicana y Haití, al resto de las islas de alrededor de ahí, saltó al continente. Con la llegada de personas del cliente africano como esclavos, se produjo un hecho fundamental para la aclimatación definitiva del desarrollo eficaz del arroz en América. Ellos eran conocedores de todo lo necesario para el cultivo de arroz. En estas tierras fue, pues, exitoso, ya que había sido introducido con anterioridad en sus regiones de origen. Todas las estructuras y el sistema regadío de las plantaciones de caña de azúcar sirvieron para conseguir excelentes cosechas de este cereal en América. El presente 24 especies son generalmente incluidas dentro del género oriza. De estas, las especies asiáticas peregnes conocidas como oriza, rufipogón y oriza navara son los progenitores de la especie cultivada oriza sativa, mientras que las especies africanas peregnes oriza barthi y oriza briligualata son los progenitores directos de la especie cultivada oriza clave rima, cultivada básicamente en el oeste de África. La hipótesis de Chang de 1976 propone que las 24 especies del género oriza son originarias del continente guongualán y que la especie ancestral de oriza sativa puede ser oriza nibara, del sur y el sureste de Asia. En cuanto que de oriza clave rima puede ser de África peregnes vía oriza briligualata, del África tropical. Es válido detallar que Asia, América, África y Oceanía peregnes fueron creadas desde un ancestor común en el continente de guongualán y que envolvió especies diferentes como la división de cinco continentes por diferentes rutas de la evolución. En la figura se presenta esta hipótesis. Trabajos más recientes donde fue analizada la variabilidad fenotípica y molecular indican que esta teoría sería la más adecuada. Morishima, Sano y Oka 1992. Las rutas de dispersión del arroz en el mundo son presentadas en la imagen, iniciándolas desde el sureste asiático en la India por la China en el año 3000 a.C. De ahí fue para Corea y posteriormente para Japón. En el siglo I a.C. también de la India fue llevado para las islas del Océano Índico, principalmente Indonesia y Siria Lanka. En la misma fecha generalmente los cultivos domésticos en el oriente del Asia fueron difundidos al occidente en épocas relativamente recientes. Los comerciales árabes fueron los primeros en traer el arroz del este de Asia para el Medio Oriente, cerca del siglo IX a.C. Simultáneamente en esta época fue llevada para Egipto y otros países de África, donde sólo se cultivaba oriza glaberrima. La introducción del arroz al occidente ocurrió aproximadamente 320 años antes de Cristo, mientras que en América ocurrió en la época post-colombina, siendo traído por los colonizadores españoles, portugueses y holandeses. Bueno, después de hablar un poquito respecto a lo que es el origen y la taxonomía del arroz, es hora de hablar un poquito de la importancia que este cultivo tiene, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿verdad? Si nos enfocamos en el nivel mundial o a nivel mundial de la importancia de este cultivo, en el año 2004 se postuló un tema el cual se denominaba el arroz es la vida. Entonces ahí se refleja la importancia del grano básico como fuente primordial de alimentación, ¿verdad? Y procede de la conciencia de que los sistemas productores de arroz son decisivos para la seguridad alimenticia en todo el mundo, para poder mitigar la pobreza y mejorar las condiciones o los medios de subsistencia. El arroz es un símbolo de identidad cultural y una unidad mundial. ¿Por qué? Pues porque es el alimento más popular del mundo. También no es más popular porque sabemos que el maíz y el trigo son los más populares como granos básicos, pero el arroz se considera también como un alimento popular. ¿Por qué? Porque está presente en ceremonias, ¿verdad? Ceremonias religiosas, festivales, costumbres, festividades, 15 años, todos esos tipos de platillo que a uno le dan en una cena tiene que llevar arroz. Tanto es el impacto que generó la importancia que dedicarle un año a un cultivo es algo grandioso, ¿verdad? Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas destaca las enormes repercusiones que el arroz tuvo en la nutrición humana y en la seguridad alimentaria en todo el mundo, ¿verdad? Entonces la FAO y sus asociaciones colaboraron en la promoción de sistemas de producción sostenibles del arroz que reducirían el hambre y la pobreza contribuyendo a conservaciones del medio ambiente y una vida mejor en las generaciones a hoy en día, ¿verdad? Entonces todo esto se dio en el 2004 y tanto fue la importancia que en el 2004 las Naciones Unidas y la FAO y todas esas asociaciones decretaron al 2004 como el año mundial del arroz, ¿verdad? Entonces ahí se ve la importancia reflejada de un cultivo que hasta le dedicaron un año. Si nos enfocamos en la importancia alimenticia que este tiene, el arroz se produce en 113 países y es el alimento básico de más de la mitad del mundo, ¿verdad? El arroz proporciona un 27% de energía alimentaria y 20% de las proteínas. de las 840 millones de personas que viven en pobreza o padecen de hambre, hambre crónica, más del 50% vive en zonas dependientes de producción de arroz para poder alimentarse y generar ingresos, ¿verdad? Entonces si lo vemos así, el arroz en el sector alimenticio es de mucha importancia. Como ya lo mencioné, el arroz es el grano más básico para todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde hace tiempo el arroz se consumía, por lo tanto se considera un alimento básico. La mayoría de la parte de Asia consume arroz, lo que viene siendo Asia meridional y oriental, también en algunos países como la India, África y América, ¿verdad? También en Europa meridional, también hay algunos países, como les digo, el arroz, ¿quién no come arroz en un almuerzo, en un caldo o en un recado? Entonces ahí vemos que el arroz es muy importante en la alimentación de más de la mitad del mundo, o por lo menos en la mitad del mundo. El arroz está profundamente relacionado con patrimonios culturales en numerosas sociedades de Asia, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos qué tanta importancia le dan al cultivo. Más de 2 mil millones de personas en Asia producen arroz y mediante estas producciones de arroz, el 60 al 70 por ciento es consumido por ellos mismos y el 70, el 30 por ciento restante o 20 por ciento restante se vende, ¿verdad? Para generar ingresos. Entonces ya ya pasamos de la importancia alimentaria a la importancia económica, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de generar ingresos. Entonces ya hablando un poquito de la importancia económica, la producción de arroz es la principal actividad y fuente de ingreso en más de 100 millones de hogares en África, en India y en Asia, en Latinoamérica también. Los pequeños campesinos producen cerca de las cuatro quintas partes del arroz mundial, ¿verdad? Y lo producen como consumo local y también para generar ingresos. La importancia económica de este cultivo es muy grande debido a que es uno de los pocos granos básicos que se cultivan o cultivos comestibles que se llevan a cabo en lugares o en terrenos con inundación, ¿verdad? Entonces esto lo hace importante porque es un cultivo que muy pocos se pueden adaptar a estas situaciones, ¿verdad? Entonces el hecho de que existan pocas personas que tengan este tipo de terrenos para llevarlo a producir, esto lo hace un poquito más interesante, ¿verdad? Todos los cuidados que debe llevar el arroz para poder cosecharse y todo. Entonces todo este tema de la producción lo hace un poquito más elevado en sus precios. Por lo tanto, la cantidad de ingresos que van a generar es muy alta. En países asiáticos, como ya lo mencionaba, es el mayor consumidor, pero a su vez el mayor productor de granos de arroz, ya que en el año 2016 hay un dato exacto donde China produjo 209 millones de toneladas de arroz, siendo el primer país a nivel mundial en producir más cantidades de toneladas, ¿verdad? Y seguido por India, que en ese tiempo India produjo 158 millones de toneladas. Este, como bien dije, los datos son del 2016, ¿verdad? Pero hay una frase donde mencionaba que el... para el año 2016, como lo mencioné ahorita, las producciones eran un poco altas, ¿verdad? Pero no todo funciona bien en el mundo del arroz, a pesar de ser un cultivo con mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque las cosechas hoy en día sí están disminuyendo, los están superando en el crecimiento demográfico, la mayoría de los productores de arroz son pobres, pero las políticas de los países suelen favorecer solo a consumidores y al mercado de exportación, ¿verdad? Entonces aquí ya disminuye la cantidad de productores que pueden beneficiar dentro de sus países para generar mayores toneladas de arroz. No solo por eso, sino también por lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Que China era uno de los principales productores de... del arroz, pero por el tema del coronavirus, muchos productores ya nos siguieron y tenemos unos datos que en el 2016 hablaba de que China había producido un poquito más de 209 millones de toneladas, ¿verdad? Pero en el año 2019 se tiene que India produjo 190 millones de toneladas, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ver cómo ya van disminuyendo las cosechas de arroz. India en el 2016 había producido 158 millones, pero en el 2019 la producción de India bajó a 135 millones de toneladas. En el 2019 el primer país latinoamericano o que está mejor posicionado es Brasil, pero con muy poca producción a comparación de los países de Europa, ¿verdad? Y comparado con China, que es el principal productor, porque en el 2019 Brasil solo produjo 10 millones de toneladas. Entonces podemos ver cómo Latinoamérica tampoco está impulsada a la producción de arroz, pero es como lo que mencionaba antes, por las condiciones a donde este cultivo tiene que ser trabajado. Entonces eso disminuye la posibilidad de muchas personas para poder cultivar. Hablando ya de la importancia económica también hay que hablar un poquito sobre de la importancia laboral, porque millones de personas son beneficiadas con esto, como ya lo mencionaba. Millones de personas trabajan cuidando cultivos de arroz. Entonces también es muy importante en el sector laboral en cada uno de los países donde se produce, ¿verdad? Porque para poder llevar una buena producción debemos de tener cierta cantidad de trabajadores para que las actividades agrícolas se den de la mejor manera. Por último, un poquito de la importancia nutricional que este cultivo tiene, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace tan importante en la alimentación de la mayoría o la mitad del mundo? Pues una de las ventajas que tiene es que posee más linaza que el trigo, el maíz y el sorbo, ¿verdad? Además de contener grandes cantidades de almidón en forma de amilosa y amilopectina. El arroz limpio, o sea, ya provisto de su salvado, suele tener menos fibra dietética que otros granos, ¿verdad? Entonces, al tener menos fibra dietética, esto hace que el arroz sea más digestivo. Yo creo que en el consumo, las personas que consumimos arroz, porque me incluyo, creo que jamás nos ha hecho daño y es por esto, ¿verdad? Que no tiene mucha fibra dietética, entonces el cuerpo lo puede digerir bien. También se considera que puede ser utilizado como alimento de subsistencia, pero la mayor parte, las personas que consumimos arroz es en una dieta compuesta, ¿verdad? No contiene gluten, no contiene gluten, entonces es ideal para que las personas que tienen problemas o trastornos alimenticios relacionados con los contenidos de gluten lo puedan consumir, ¿verdad? Y una importancia nutricional que yo creo que es la que le da el plus al arroz en lo que viene siendo la importancia alimenticia es que proporciona mayor contenido calórico y más proteínas por hectárea que cualquier otro grano básico, como sería legana, por decirles, al trigo y al maíz. Entonces, esto ha sido un poquito de la importancia a nivel mundial que tiene el arroz y un poquito de la importancia nutricional. A continuación, los dejo con mi compañero que les va a hablar acerca de la importancia también del arroz, pero en el sector nacional. Importancia del arroz, la oriza sativa, en Guatemala. Ocupa el tercer lugar en la dieta de los guatemaltecos, después del maíz y el frijol. El cultivo de arroz permite mejorar todos los ingresos de los productores, así como el desarrollo de actividades agroindustriales en el país. Evita la fuga de divisas, reactiva a otros sectores económicos, como el transporte, y desde un punto de vista nutricional, es uno de los principales componentes de la dieta alimenticia de los pobladores de Guatemala. Se ha determinado en los últimos estudios que por persona al día se consume 30 gramos de arroz. Por condiciones ambientales en el país, la mayor cantidad de producción se cultiva en condiciones de sécano. Y las mayores extensiones están ubicadas en la zona norte de Izabal y las riberas del río Polochic de Alta Verapaz. Existen otras zonas productoras de arroz de menor importancia en cuanto a su extensión, como los valles de Esquipulas e Hipala en Chiquimula. También hay otros valles de menor extensión que todos los anteriores. Las zonas de producción se encuentran en una altura comprendida de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una precipitación de 900 a 2000 milímetros anuales. El tipo de suelo donde se produce el arroz debe ser arcilloso, franco limoso, franco arcilloso y franco limo arcilloso. De todos los suelos es recomendable el que tiene una textura arcillosa, lo cual hace que este tenga una capa de 50 centímetros que evita la pérdida del agua por el tema de la infiltración. El pH es muy importante en los suelos, ya que este debe tener de 6 a 7 para poder cultivar arroz, aunque el cultivo todavía tolera un 5.5 de pH. La producción nacional del arroz se encuentra distribuida de la siguiente forma. En Izabal un 21%, en Alta Verapaz 15%, Jutiapa con 15%, San Marcos 11%, Petén 10%, Chiquimola 8%, Quetzaltenango 6% y los demás departamentos que en conjunto suman el 14% de producción. Los criterios anteriormente descritos reflejan la demanda del grano en el país, lo cual demuestra que el arroz es de suma importancia en la economía del país. La rentabilidad del grano de arroz se ha incrementado debido a todas las mejoras que han tenido en rendimiento los campos donde es cultivado. La mayor parte de producción de arroz en Guatemala están con los grandes productores, quienes manejan áreas de siembra con grandes extensiones de manzanas, localizadas en las mejores zonas agroecológicas del país. Principalmente se dedican al monocultivo extensivo de arroz y en caso muy especial al monocultivo extensivo de arroz en riego. Algunos de estos productores también cuentan con todo lo necesario para terminar todo el proceso del arroz, incluyendo infraestructura de almacenamiento, secado y procesamiento. El arroz ha venido adquiriendo importancia en nuestro país, aunque el área total dedicada a este cultivo en el país es la menor de toda Centroamérica. El arroz generalmente requiere entre 100 a 120 días para poder madurar y principalmente se siembra en los meses de mayo, junio y se cosecha entre octubre y diciembre. La comercialización del arroz es clave para el país, ya que en Guatemala se importa alrededor de 102.000 toneladas de arroz y 3.000 productores a nivel nacional producen cerca de 741.100 quintales de arroz, lo que constituye el 25% del consumo nacional anual, por lo que el 75% de lo que se consume es importado, principalmente desde Estados Unidos. Clasificación taxonómica El cultivo del arroz está clasificado en los siguientes taxas. Pertenece al reino plantae, al subreino tracheobionta, que es un taxón que abarca las plantas vasculares o tracheófitas, es decir, son aquellas que presentan tejidos vegetativos específicos para la conducción de sustancias minerales, agua y otros nutrientes necesarios para el desarrollo de la misma. Pertenece a la división magnoliófita, que es un taxón propuesto por el sistema de clasificación de Cronkis en 1981, que agrupa como otros sistemas de clasificación a todos aquellos organismos vegetales que producen flores y frutos, aunque no son las únicas características que los distinguen de otros grupos. Pertenece a la clase lilióxida, que son plantas herbáceas o menos frecuente leñosas. No presentan crecimiento secundario en especial, y en dado caso lo lleguen a presentar se hallan en la forma de haces vasculares asociados a los tejidos del tallo. Con haces vasculares cerrados, sin cambio, los haces vasculares se encuentran de manera desordenada. Las hojas son típicamente paralelinervias, presentan una lámina lineal o asintada, sin pesciolo o algunas veces ensanchadas y o pescioladas. Las hojas se desarrollan de la porción subapical del primordio folial y maduran pacifitalmente. El hembrón presenta un solo cotiledón terminal y una pluma lateral. A veces estos no se diferencian en par. Esta clase comprende 5 subclases, 19 órdenes, 65 familias y aproximadamente 50.000 especies. Pertenece a la subclase de comelinidae, de las cuales son plantas de hábitos herpacios sin crecimiento secundario. Presentan hojas alternas, simples y generalmente enteras o casi enteras, con nervaduras paralelinervias, con flores perfectas o unisexuales. Presentan ovarios súpero, sin nectario, preperianto con sépalos y pétalos bien diferenciados. En la familia, más avanzados, reducidos o incluso ausentes. El androsio son estambles en números de 3 o 6. El ginecio presenta de 2 a 3 carpelos unidos. El fruto generalmente tiene endosperma con granos de almidón compuesto. Pertenece al orden poales, que tiene un hábito herbáceo. Cuerpos de sílice en el tallo. Presentan flores con perianto claramente dividido en cáliz y corola. O de tipo espiguilla, con estilos bien desarrollados y fuertemente ramificados. Ovarios de 3 cámaras, que contienen solamente un óvulo pendular por cámara. Tienen 1 a 3 estambles, excepto la flageyariacea, cuyos miembros tienen 6. Pertenecen a la familia poaceae, que son plantas casi siempre herbáceas, anuales o perentes. Presentan una estructura floral muy característica. Las hojas, agrupando las flores en espiguillas en estado vegetativo, son útiles para su clasificación. Las características de las hojas. El tallo tipo caña, cilíndrico, sencillo. Hueco entre los nudos y macizo en los nudos, donde se insertan las hojas. En estado vegetativo es muy corto y puede dar lugar a estorrones o rizoma. Las flores son hermafroidas, en ocasiones unisexuales o estériles, con dos glúmelas o bráqueas membranosas. Sus inflorescencias están formadas por espiguillas. Estas constan de un raqui sobre el cual se insertan una o más flores cubiertas por dos bráqueas o glúmelas situadas en la base de la espiguilla y que cubren las flores más o menos las espiguillas se disponen formando espigas. Las flores pertenecen a la subfamilia Herartoideae, que es una subfamilia de la familia Lasgraminia. Presentan espiguillas con grúmulas muy reducidas y el androcio con seis estambres. Claramente, uno, los números cromosómicos básicos de la subfamilia son X10 y X15. Comprende de 105 a 120 especies aproximadamente. Pertenece a la tribu Oriseae, que es una tribu de hierbas de la que su familia Herartoideae pertenece a la familia Poasa. Oriseae tiene los siguientes géneros. Chicus, churrae, higrocia, tercia, luciola, maltebruna, etc. Pertenece al género Oriza, que es un género de 7 a 20 especies de Poasa. El nativo Oriseae es nativa de las regiones tropicales y subtropicales de Asia y África. Son pastos de humedales entre 1 a 2 milímetros de altura, de 1 a 2 metros de altura, con especies anuales y perennes caracterizadas morfológicamente por sus espigillas con flores solitarias y glúmulas mayormente ausentes. El nombre científico del arroz es Oriza sativa. El comúnmente llamado arroz es una especie perteneciente a la familia de las Poasias, cuya semilla es comestible y constituye la base de la dieta de la mitad de la población mundial. Sus nutrientes principalmente son hidratos de carbono, aunque también tienen vitaminas, presenta un aporte del 7% de proteínas, minerales, trato. El arroz es una gramínea anual de tallas redondos y huecos compuestos por nuevos entrenos. Hojas de lámina plana unidas a tallas por la vaina y presentan una inflorescencia en forma de panícula. El tamaño de la planta varía de 0.4 metros en variedades enanas hasta más de 7 metros en variedades flotantes. Durante su desarrollo, la planta de arroz tiene dos clases de raíces, las seminales o temporales y las secundarias, absenticias o permanentes. Las raíces seminales poco ramificadas sobreviven en corto tiempo después de la germinación, siendo luego reemplazadas por las raíces absenticias o secundarias, las cuales brotan de los nudos subterráneos que resta es joven. En los primeros estados de crecimiento, las raíces son blancas, poco ramificadas y relativamente gruesas. A medida que la planta crece, se alargan, se adelgazan y se vuelven cláceos, ramificándose abundantemente. Las raíces son protegidas en la punta por una masa de células de forma semejante a la de un dedal, denominado cofia, que facilita su penetración en el suelo. Las raíces adventicias maduras son fibrosas, con raíces secundarias y pelos radicales, y con frecuencia forman verticilos a partir de los nudos que están sobre la superficie del suelo. El tallo está formado por la alternación de nudos y entrenudos. En el nudo o región nodal se forman una hoja y una yema. Esta última puede desarrollarse y formar una maculla. La yema se encuentra entre el nudo y la base de la vaina de la hoja. El septo es la parte interna del nudo que separa los dos entrenudos hacia el centro. El entrenudo maduro es hueco y finamente esfriado. Su superficie exterior carece de vello y su brillo y color dependen de la variedad. La longitud del entrenudo varía siendo mayor la de los entrenudos de la parte más alta del tallo. Los entrenudos en la base del tallo son cortos y se van endureciendo, hasta formar una gestión sólida. La altura de la plaza de arroz es una función de la longitud y número de los entrenudos. Tanto la longitud como el número de los entrenudos son carácteres varietales definidos. Y el medio ambiente puede variarlos, pero en condiciones semejantes tienen valores constantes. Un tallo con sus hojas forma una maculla. Esta se desarrolla en orden alterno en el tallo principal. Las macoyas primarias se desarrollan de los nudos más bajos y a la vez producen macoyas secundarias. Y estas últimas producen macoyas terciarias. El conjunto de macoyas y el tallo principal forman la planta. El número total de macoyas es una característica varietal que puede variar según el sistema de cultivo y el medio ambiente. Las hojas de la planta de arroz se encuentran distribuidas en forma alterna a lo largo del tallo. La primera hoja que aparece en la base del tallo principal o de las macoyas se denomina prófilo. No tiene lámina y están constituidos por dos braques saqueadas. Los bordes del prófilo aseguran al dorso las macoyas jóvenes a la original y en cada nudo se desarrolla una hoja. La superior debajo de la panícola es la bandera. Es decir que la última hoja que se desarrolla antes de la panícola es denominada hoja de bandera. En una hoja completa se distinguen las siguientes partes. La vaina, el cuello y la lámina. La vaina cuya base se encuentra en el nudo envuelve entre nudos inmediatamente superior y en algunos casos hasta nudos siguientes. La vaina, dividida desde su base, está finamente surcada y es generalmente glabra. Puede tener pigmentos antocianos en la base o en todas las superficies. El pulvínculo de la vaina es una protuberancia situada encima del punto de unión de la vaina con el tallo. En algunos casos es confundido con el nudo. En el cuello se encuentran la líbula y las aurículas. La lígula es una estructura triangular, apergaminada o membranosa que aparece en la base del cuello como una prolongación de la vaina. Las aurículas son los apéndices que se encuentran en el cuello. Tienen forma de dos con pequeños dientes en la parte convecta. Las hojas de la planta de arroz tienen lígula y aurícula. Mientras que las malezas comunes en los arrozales, como especies del género equinocloa, carecen de ellas, facilitando su identificación en el estado de la planta. La lámina es de tipo lineal, larga y más o menos angosta, según las variedades. La arc o cara superior tiene venas paralelas y la nermadura central es prominente y sobre ella, en algunos casos, se enrolla la lámina. La presencia de vello en las hojas y de pigmentación en los márgenes o en todas las láminas son caracteres varietales, con expresión variable según las condiciones ambientales. La lámina de la hoja bandera tiene un ángulo de inserción determinado y es más corta y ancha que las demás. La flor. Las flores de la planta de arroz están agrupadas en una inflorescencia denominada panícula. La panícula está situada sobre el nudo apical del tallo denominado nudo ciliar, cuello o base de la panícula. Frecuentemente tiene la forma de un aro ciliado. El nudo ciliar o base de la panícula generalmente carece de hojas y yemas, pero allí pueden originarse las primeras, la primera o las cuatro primeras ramificaciones de la panícula. Y se toma como punto de referencia para medir la longitud del tallo y la de la panícula. El entrenudo superior del tallo, en cuyo extremo se encuentra la panícula, se denomina pedúncula. Su longitud varía considerablemente según la variedad del arroz. En algunas variedades puede extenderse más allá de la hoja bandera o quedara encerrada en la vaina de esta. El raquid o eje principal de la panícula es hueco. De sus nudos nacen las ramificaciones. Y las protuberancias en la base del raquid se denominan pulvínulos paniculares. En cada nudo del eje principal, individualmente o por pareja, ramificaciones, las cuales a su vez dan origen a ramificaciones secundarias, de donde brotan las espigillas. Las panículas pueden clasificarse en abiertas, compactas e intermedias, según el ángulo que formen las ramificaciones al salir del eje de la panícula. Tanto el peso como el número de espigillas por panícula también cambian según la variedad. La panícula se mantiene recta durante la floración, pero luego se dobla debido al peso de los granos maduros. La espigilla es la unidad básica de la inflorescencia y está unida a las ramificaciones por el pericelo. Teóricamente la espigilla del género orija se compone de tres flores, pero solo una se desarrolla. Una espigilla consta de dos lemas estériles, una raquía y la florecía. Las lemas estériles envuelven la flor por debajo de la raquía. La raquía es el eje que sostiene la flor. Las raquías denominadas glumas florales o fértiles, o simplemente glumas, son la lemas. Se tiene forma de brote con cinco nervios y la palia con tres nervios, que ocupa la posición opuesta. Estas raquías superiores posteriormente formarán la cascara de la semilla. El nervio central de la lemas, quilla de la lemas, puede ser liso o pubecente. La rinza, una prolongación de la silla, es una formación filiforme ubicada en el lápiz de la lemas. Y su presencia está condicionada por factores hereditarios y la influencia del ambiente. La flor consta de seis estambres y un pistilos. Los estambres son filamentos delgados que sostienen las lanteras alargadas y vísceras, los cuales continúan los granos de pólenos. En el pistilo se distinguen el ovario, el estilo y el estigma. El ovario es de cavidad simple y contiene un solo óvulo. El estilo es corto y termina en un doble de estigmas, de tipo plumoso. Las rodículas son dos protuberancias redondeadas y transparentes que se encuentran en la base del flor al lado de la palia. Durante la ántesis, las diez rodículas se ponen surgentes, logrando que la lema y la palia se separen. Simultáneamente se alargan los estambres y las anteras se mergen. La dehiscencia de las anteras puede efectuarse antes o al mismo tiempo y que se abren las glumas, mostrando tendencia al acleristogamio. Después de que las anteras hayan derramado el pólen, las glumas se cierran. La semilla de arroz es un ovario maduro, fruto, seco e indebiscente. Consta de la cáscara formada por la lema y la palia con sus estructuras asociadas, lemas estériles, la cajilla y la arisa. El embrión está situado en el lado central de la semilla cerca de la lema y el endosfermo que provee alimento al embrión durante la germinación. Debajo de la lema y la pala hay tres capas de células que constituyen el pericártelo. Debajo de estas se encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El embrión consta de la plúmula u hojas embrionarias y la radícula o radicembronaria primaria. La plúmula está cubierta por el colióctilo y la radícula está envuelta por la coliórita. El grano de arroz, descascarado o fulcario óxido. Se conoce con el nombre de arroz integral y aún conserva el pericártelo de color marrón, rojito o púrpura. Para finalizar con la presentación hablaremos un poco sobre la ética. Primero definamos qué es ética y se define que la ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el hecho moral, es decir, sobre lo que está bien o está mal. La ética puede ser observada en nuestra vida cotidiana en todos los actos, decisiones y comportamientos con los que nos conducimos, bien sea en el trabajo o la escuela, en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos o con las demás personas, así como con el medio ambiente. Es gracias al respeto de todos estos principios y reglas que creamos las condiciones adecuadas para cumplir en sociedad. Podemos enlistar varios tipos de ética, por ejemplo, la ética personal, la cual se puede aplicar a la vida personal de alguien, que contempla nosotros sus relaciones con la familia, amigos o pareja, sino también su relación consigo mismo y la forma en que actúa y toma decisiones en función de sus valores morales fundamentales. Así, la ética en la vida personal está también atravesada por los sentimientos, las emociones, las sensaciones, los sueños, ideas y opiniones de una persona. También está la ética en la vida profesional, que en el ámbito laboral está contenida en los códigos deontológicos que regulan la actividad profesional, es decir, el conjunto de normas y principios que obligatoriamente deben cumplirse en la práctica de una actividad. La profesión, el comportamiento ética, además, dota profesional de prestigio y reputación, lo hace confiable y demuestra sus capacidades no solo en el plano de la ejecución de sus tareas, sino en la toma de hacerlas con sujeción a las normas morales. También se puede citar o incluir la ética en la escuela, que dice que se establece que cuando asistimos a una institución educativa vamos para formarnos como ciudadanos en los valores sociales y con los conocimientos de nuestro tiempo. Para eso, la escuela o la universidad son lugares donde, al relacionarnos con los demás, también aprendemos a comportarnos de manera ética, siendo honestos, respetuosos y leales con nuestros compañeros, reconociendo la autoridad del profesor y cumpliendo con nuestros deberes escolares. También existe la ética social, que se aplica a la vida social en general y demuestra, se utiliza para demostrar los valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la inclusión y la igualdad. Así también aparecen todas las relaciones que mantenemos con nosotros por distintas razones, que pueden ser económicas, políticas, laborales, ciudadanas o incluso circunstanciales. Y también podemos incluir la ética medioambiental, que es la manera en que nos relacionamos con el medioambiente, implicando ciertas normas éticas que se basan en el respeto y cuidado de la naturaleza, los animales, los recursos y el equilibrio ecológico de un lugar. Se basa en la forma en que tratamos los desperdicios que producimos y en la utilización consciente y responsable de los medios que pone la naturaleza a nuestra disposición. Y para finalizar, con los tipos de ética, tenemos la ética económica, que ésta se manifiesta en la forma en que manejamos nuestros recursos económicos, evitando derrochar, aprovechando de ahorrar e invirtiendo nuestro dinero en negocios rentables de probabilidad moral. La ética en la economía también implica evitar el dinero sucio proveniente de actividades inmorales como el narcotráfico o la venta de armas o beneficiarnos de las dificultades de otros como quienes practican el robo.